Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Hello people, bienvenidos a este búnker. Era una ruina. Hoy tenemos una edición muy especial. La edición que todos esperaban en este canal. La edición de Sonic, así que antes de nada, quiero pedir para este vídeo una meta de 4.000 likes. Y quiero 4.000 pedazos de likes. Y para eso voy a poner mi voz normal porque así es mucho más fácil, ¿vale chicos? Así que todo el mundo a dar un enorme like. Venga, todo el mundo a dar todo el mundo. Pim, pam, pum. Quiero likes de todo el mundo porque hoy vamos a ver la base oculta, la base secreta, la casa oculta, el búnker de Sonic en Minecraft. Así que venga, no sé qué esperáis para dar like, de verdad que no lo sé. Todo el mundo a dar like ahora mismo. Pim, pam, pum, pam, pim, pam, pum. Like por aquí, like por allá. Todo el mundo porque este vídeo va a ser muy épico y muy gracioso. Ahora que le habéis dado like, que yo lo sé, podéis suscribiros al canal que no os cuesta nada. Es un botoncito, pim. Y a mí me hacéis muy, pero que muy, pero que muy feliz. Y podéis pasar por el canal de Zeta que tenéis ahí un búnker de los animatrónicos. Que es muy épico y muy chachipistachi. Así que, ahora amigos, sin más dilación, ¿queréis ver el búnker de Sonic en Minecraft? Sí, León, sí. También podéis dejar por los comentarios que otros búnkers queréis ver en Minecraft. Ahora, sin más dilación. Estamos aquí en el búnker... La cámara, la cámara... Ahí, vale. Estamos aquí en el búnker de Sonic porque es una ruina. Y nosotros vamos a arreglar que sea una ruina. ¿Listos, amigos? Acompáñenme. Vale, el búnker de Sonic está muy oculto. Está justo oculto aquí. Ahí está el búnker de Sonic. Ahora bajamos. Y aquí estamos. Muy buenas tardes. Dios mío, ¿quién eres tú? Yo soy León Paracolter, el propietario del programa. Este búnker es una ruina. Oh, Dios mío, ¿me estáis grabando? Por supuesto, tú nos llamaste. No. Bueno, da igual. Ay, Sonic, venga, vamos a ver este búnker. Ah, pero este búnker está en perfecto estado. No hace falta que hagas nada. Como veis, tiene este búnker en muy mal estado. Tiene unas cosas muy raras aquí. Tiene una cocina con comida putrefacta. Que no está perfectamente equipada. Tú te callas. Tiene una habitación a un piano. ¿Quién tiene un piano en 2018? ¿Y qué es esto? Máquinas de juegos, arte, una cámara. Perdón, pero las cámaras son cosa nuestra. Oye. Y tiene... Dime. Esto... Eh... No me importa lo que diga, Sonic. Y tiene... Anillos. Los anillos no sirven de nada, Sonic. ¿Eres consciente? Sí. Bueno, Sonic. Sí. Sonic, ponte por favor delante de la cámara. Y cuéntale a la gente lo que piensas de tu búnker. Bueno, a mí me gusta mi búnker. La verdad es que he llegado a mil... ¡Cállate, Sonic! ¡Cállate! Fuera de aquí. Este búnker es una ruina y nosotros lo vamos a arreglar. Sonic. Dime. Lo primero para arreglar un búnker sabes lo que es, ¿verdad? Pero que el búnker está en perfecto estado. Que no hace falta... Efectivamente. Hay que demoler el búnker. Así me gusta, Sonic. Muy bien. Vale, así mucho mejor. Las habitaciones ya van cogiendo forma. ¿Te gusta, Sonic? No. ¡Perfecto! Pues ahora vamos a decorar las habitaciones. ¿Sabes con qué podemos decorar las habitaciones? ¿Con qué? Con cosas características. Pero ya lo tenía. Ya tenía una cama y ya tenía un... ¡Podemos poner esto! Tierra de tu gran amigo, Sonic.exe. ¡Sabemos que sois muy buenos amigos! ¿Verdad que sí? ¡Sí! Pues ahí ponemos. Cosas de Sonic.exe para que tengas presente a tu gran amigo. Y aquí en este lado, en esta otra habitación. ¿Sabes lo que podemos poner, Sonic? No, ¿qué podemos poner, señor Milton? Podemos poner cerveza de madera. ¡Mírala qué rica! Para cuando te aburras y tengas hambre. Y un anillo, a ver cuándo le pides a Amy que se case contigo. Escúchame una cosa, que no me gusta la cerveza. Bueno, pues es lo que hay. Ahora este búnker ya no es una ruina. Mira, cómodas. Para que estés cómodo. ¿Lo pillas, Sonic? Dime. Oye, cómodas. Con sal y pimienta. Muy importante tener... Sal y pimienta en tu habitación, Sonic. Vale, vale, vale. Y por último, algo indispensable que toda habitación tiene que tener. Un retrete. Y ahí tienes papel higiénico. Nunca hay suficiente papel higiénico, Sonic. A ver... Vale, ¿qué te parece tu nueva habitación, Sonic? Díselo, por favor. Pero... Díselo, por favor, a la cámara. Siéntate en el trono y se lo dices a la cámara. Pero, señor, ¿dónde duermo? ¡Espectacular! Sonic está flipando. No se lo cree aún. Dios mío. De nada, Sonic. Vamos con la parte de abajo. Pero... No... Por favor, mira. No toques nada más. A ver, esto... Esto no pinta nada de aquí. Estos pinchos tampoco. ¿Y esto? Estos son cosas innecesarias. Los anillos también. Esperad las del caos. Una espada. Esto no te... No las toques. Esto no te sirve para nada, Sonic. Sonic, esto no sirve para nada. Mira, una espada. La espada, ¿sabes dónde va? Al vertedero. En vez de esmeraldas del caos, podemos poner algo mucho mejor. Desatascadores. Así tendrás la transformación perfecta. ¿Qué te parece, amigo Sonic? Y en medio, el gran poder de los cepillos de dientes. Ahora es mucho mejor, ¿verdad, Sonic? No me gusta. Sonic.exe te temerá toda su vida con tu nuevo ataque. Y, por supuesto, no puede faltar tu caja de embarazorcas. Sonic.exe está temblando. ¿Lo escuchas temblar? ¿Qué búnker? ¿Lo escuchas temblar tu búnker? Y, por supuesto, necesitas esto. Que no sé lo que es, pero mola. Pero, señor... Y para darle más... Para hacerlo más bonito, vamos a poner aquí un cadáver para que Sonic.exe te tenga miedo. No, pero... Y aquí vamos a poner un... Venga, mira, mira, Sonic. Ahí ponemos una tumba para que metas a Sonic.exe. Pero hay un cadáver dentro. Ah, es Manolito, que se me olvidó esa cara. En el último búnker era una ruina y así se quedó. Por último, vayamos con tu cocina. Bueno, pero la cocina al menos está bien. Amigo, la cocina está bien, ¿no? Eh, bueno, claro, pero Sonic, primero tienes... Escúchame, normas del programa. ¿Quién está a comer conmigo? Normas del programa. Normas del programa. Primero tienes que reaccionar a tu nuevo salón. ¿Qué te parece tu nuevo salón, Sonic? A ver, la verdad es que... ¿Cómo ven? Sonic está encantado con su nuevo salón. Es increíble. Oh, Dios mío. Este búnker es una ruina. Nunca decepciona. Veamos la cocina. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Siéntese conmigo a comer algo al menos y hablemos tranquilamente. Veo la cocina muy perjudicada, Sonic. No, pero siéntese conmigo y tome algo. A ver, estas sillas... Voy a sentarme. Está en mal estado. Se ha roto cuando me he sentado. Uy, Sonic, Sonic, Sonic. Esto no sirve. A ver, voy a probar este vino. No vale para nada, Sonic. No vale nada para nada. Tu cocina. Oye, oye, mira, mira. ¿Por qué este pan en vez de pan parece camiseta? Otro motivo más para tirarlo afuera todo. Esta cocina es una ruina, Sonic. Pero ¿sabes qué? No te preocupes. Aquí estamos nosotros. El equipo para ayudarte. Pero eso es lo que me da miedo. Este grifo... Mira este grifo. No funciona. Hay que acabar con él ya. No funcionaba, Sonic. Eran ilusiones ópticas que te haces porque no aceptas que el grifo no funciona. La lámpara la dejamos porque si no, no se ve. Pues ya no hay lámpara, Sonic. La lámpara también era una ruina. Ahora vamos a hacer una cocina digna de los mejores cocineros. ¿Qué no le puede faltar a una cocina? Barricadas por si te intentan robar. Nunca se sabe cuándo podrán robar tu comida, Sonic. ¿Sabes qué le dices también? Huesos para tu perro. Tienes un perro, ¿verdad, Sonic? No. Bueno, algún día lo tendrás y ese día te acordarás de mí y de mis huesos. ¿Qué más te gustaría que tuviera la cocina, Sonic? Venga, igual haz lo que quieras, me voy. Pues una cocina tiene que tener indispensable banquetas de iglesia para rezar a misa, para rezar a tu dios. Cada día, tres veces al día. Espectacular, ¿verdad, Sonic? No cabe sentido a emoción de ver tu nueva casa. ¿Sabes que tiene que tener también una cocina? Papel para limpiarte después de comer. Pero son folios. Papel y una estatua de un caballero para que la mires y le digas... Hola. Dile hola. Dile hola. Hola. ¡Espectacular, Sonic está flipando! Ah, pero una cosa. Solo una última cosa. ¿Dónde duermo? Porque todavía no veo la cama. ¡Hombre, por supuesto, amigo! Pero déjame acabar con la cocina. El elemento indispensable que toda cocina ha de tener. ¿Cuál? ¡Un reloj! No me digas que no estás contento con tu nueva cocina. Y por ser tú, Sonic, por portarte así de bien, voy a poner algo muy especial. Para ti. ¡Tu nueva cama! Es como de hospital. ¡Efectivamente! El día que estés enfermo dirás... ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias a los de este búnker era una ruina! ¡Ahora dormirás como si estuvieras tetraplérgico terminal, Sonic! ¡Enhorabuena! Por favor, Sonic, dile a la cámara tus impresiones sobre tu nueva cocina. No, pero no quiero decir nada, cámara. ¡Gracias! ¡Como ven, está encantado! ¡Otro acierto del programa de este búnker era una ruina! Ahora, Sonic, sin más dilación, te voy a enseñar... Oye, una cosa. ¿Qué? Tenía yo algo preparado para cuando... ¡Claro, Sonic! ¡Me lo enseñáis ahora que te voy a mostrar tus impresionantes vistas! Va a ser una... Tienes vistas a una de las montañas más famosas del mundo. Una de esas vistas que puedes mirar y contemplar y decir... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué feliz soy en mi nueva casa! Al menos unas buenas vistas, ¿estás bien? ¡Por supuesto! ¡Ahí las tienes! Espectaculares, ¿eh, Sonic? Estás flipando, ¿verdad, Sonic? Lo sé, lo sé, Sonic, lo sé. ¡Tú, tú, 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 tú! Bueno, Sonic, el programa de este buque a una ruina se despide contento por su labor. Un placer haberte ayudado a mejorar tu calidad de vida. Adiós, amigos y amigas. ¡Nos veremos próximamente! ¡Nos vemos próximamente! Adiós, amigos y amigas. Adiós, amigos y amigas.